Chicos, ahora voy a colocar el aguadón al sentido contrario de la colchoneta, ¿sí? Y me voy a colocar como si estuviera en la fitball, en la pelota grande, boca abajo. Entonces, aquí, lo mismo que en la fitball, trato de no apretar tanto el pecho. Aquí lo puedo apretar un poquito más, pero no tanto. Me voy hacia adelante, alargo. Ahí. Una vez que estoy en la posición de alargar, estirado, totalmente estirado, voy a elevar del mismo lado. Pierna, brazo, el mismo lado, estirando. Ahí. Despego, alargo y bajo. La frente se queda pegada, apoyada a la colchoneta o toalla, lo que tengas aquí delante. Tomo aire, suelto el aire, despego y estiro. Bajo. Tomo aire, suelto el aire, el otro lado. Despego, despego y estiro. Bajo. Una vez más. Tomo aire. Suelto. Alargo y despego. Bajo. Tomo aire. Suelto el aire. Alargo y despego. Bajo. Muy bien. Me voy hacia atrás. Me voy hacia atrás. Muy bien. En este estiramiento, que lo puedes hacer también en la cama, antes de levantarte, en la cama obviamente, no hace falta levantar demasiado. Lo importante es sentir que la cadera se decoacta, se separa. Un hueso con el hueso que apoya. Y el hombro lo mismo. Igual. Son articulaciones que tienen mucha presión. De coactar esas articulaciones y estirar toda la musculatura. Si lo querés probar, fenomenal.